Y hoy tú hicimos paisanos, gente cualquiera y corriente con decante entre las manos Que aquí nació, aunque otros digan que no, en la cifra este de Ita y el libro del buen amor Tengo una fina de cantar, que llamarte por bandera, cantarte, cantarte, cantarte Y recordar que mientras pueda, que mi voz sea camino y mi cuerpo sentinela Quererte, 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 hasta el día en que me muera Reflejo, cultura, sangre y religión, el maestro Pablo de Rojas, escultor de profesión Juan Martín de Montañé, el dios de la madera, Fernando de Tapia y Castilla Reloj, 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 que anuncia mi duerme vela Tengo una fina en el alma, que llevarte por bandera, cantarte, cantarte, cantarte Y recordar que mientras pueda, que mi voz sea camino y mi cuerpo sentinela Quererte, 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 quererte Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera ¡Vamos!